Estoy muy contento de recibirlos hoy, porque es un día diferente. Todos los domingos son especiales, pero este es distinto. Para empezar, es el Día de las Madres. En Picala aprovechamos para saludarlas a todas e invitarlas a que se queden con nosotros para aprender una receta riquísima. Hoy tenemos lenguado grillado con risotto de hongos y una salsa cítrica. Es una receta fácil de preparar, nutritiva y deliciosa. A lo largo del programa les iré contando varios secretos que les ayudarán a lograr un plato distinto y sabroso. Este domingo también es un Día de Clásico. El fútbol y la comida son dos de mis grandes pasiones, entonces decidí combinarlo. Hoy invité a un jugador de Nacional y a uno de Peñarol para que hagan la previa de Clásico con nosotros. Uno es un compañero de Mil Batallas, un histórico de La Celeste. Hablo de Jorge Fuchile y el otro, una de las nuevas perlas del fútbol uruguayo, el golero de Peñarol, Gastón Gurusiaga. Vamos a cocinar y a divertirnos juntos, porque el fútbol no es una guerra, es un juego. Acá en Picala vamos a jugar nuestro Clásico y los invitamos a que se queden con nosotros en este almuerzo especial. Me encontré con Gastón Gurusiaga y Jorge Fuchile en Gluc, un restaurante punta carretas que cuenta con una antigua cancha de bowling. Acá vamos a divertirnos un rato antes de ir a cocinar. Gracias por haber venido a esta invitación. Tengo algo especial. Encontramos acá en el club alemán de Remo, en el restaurante Club, que es de unos amigos, nos dejaron participar. Encontramos una antigua cancha de bowling. En principio, esta es la original. Así que, os voy a invitar a jugar un partito. ¿Les parece bien? Vamos arriba. Es espectacular. Vamos arriba. ¿Quién tira primero? Yo. Viste que hay que tirar por debajo de la cuerdita esa, de la línea que está ahí. No se puede ir. Viste que la cancha es finita, ¿no? Hay que enfocarle. Se te va. Vos tenés buena técnica con la mano, pero... Ah, voy, ¿eh? Voy, voy. Se te va. Se te va. Mirá el tiro. Se te va, mirá. Se te va. ¡Oh, disparate, cocinero! ¡Pero, disparate! ¿Bien, ando? Bien, 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 bien. La verdad que es buenísimo. El efecto... El efecto chancleta ese que le mando a él, tres dedos. ¿Eh? ¿Bien? Dale, dale vos. No, esa... No agarra la huecha que es mía, no me la da Getale. Su, 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 paliza. Este anda bien. Tiene técnica. No te asustes si parece que se te va porque no se va. ¿No se va? Tiene como un... ¿Eh? Se me fue, ya te digo que se me fue. No se te fue. No se te va. No se te va. ¿Tenés fe? ¿Tenés fe? Con gana, con gana. Sin miedo. ¡Oh! ¡Se va vos! ¡Bien! ¡Opa, la verdad! Yo pensé que era un crack, pero me di cuenta de que no, que es así, que la cancha llena. Sí, no se te va. ¡Fuchín! Vamos arriba. Dale. ¿Me toca a mí? Sí. Che, ¿las bolas tienen el mismo peso todas? ¿Cómo es? Eh, aparentemente no, pero elegí la que más te guste. Bueno, agarra esta que tiene, no, esta tiene los dedos. Viste que hasta es diferente la manera de los bolos y todo, ¿no? Porque es un rombo. No me gusta perder nada, pero bueno. Estás loco, estoy robadísimo. Bueno, son tres tiros cada uno. Tengo cábalas, loco, tengo cábalas. Las chiquitas esas sirven también. Tengo cábalas. ¿Me atirás las bochas, por favor? Esa. Igual en el programa siempre dejan ganar al conductor, así que es lo mismo. No, en realidad en el programa siempre dejan ganar a los invitados, que este no es el caso. Este no es el caso, por Dios. Vale. Mirá que tengo chacleta. Mirá que tengo chacleta, ¿verdad? ¡Dalió! No sabés que estuvo practicando antes, ¿no? No, 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 tengo testigo de que no. Lo descubrí un rato antes de venir y me dijeron, hay sorpresas para el programa. Mirá que bien. Y llegué, estaba esto acá armadito. Lo que menos imaginé que en un club de remeros iba a haber una cancha de bowling. Me imaginé que había un remo, había un bote. Una piscina con algo, pero no, pesca. Una pesca. Bueno, vamos, el otro. Tiene clase, tiene clase. Aparte, yo voy con velocidad porque no me da el brazo. Pero el tipo se remueve así, casi me tira todo. Tiene una mano que viene, ¿estás? Sí. Bueno, ahí voy. A, dale. ¡No! 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 Tenés la delete pañado, ¿entendés, güey? Sí, para que no veas. Muy bien, muy bien. No sé si hay algo... Creo que soy yo que tengo buena técnica, porque la cancha te ayuda. Te ayuda, mamá. Siempre voy a pensar que soy yo el güey. Vamos. A ver. Muestra ahí. ¡Ah! ¡Que se cae mucho! ¡Horrible! Yo sabía que me estaban haciendo cuernitos. Eso es horrible. Yo sabía. Horrible. Yo sabía. ¿Podemos evitar y tirar de nuevo? Vos, cortame y tiro de nuevo, loco. Vos, por favor, suétele el programa. Vos lo que me das. ¡Qué malo que fuiste! No, horrible. Horrible, horrible. Ojo, ojo al tiro. ¡Ah! ¡Qué bronca! ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Vamos más la oreja! ¡Vamos más la oreja! ¡Vamos más la oreja! ¡Vamos más la oreja! ¡Está bien pesadita, bien pesadita gorda para que caiga! ¡Bien gordita! ¡Vamos arriba! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Váme la oreja! ¡Ahí va toda! ¡Ahí va toda! ¡Ahí va toda! ¡Se quedaron tres! Bueno, muchachos, vinimos a la cocina. Ahora vamos a cocinar. Antes le vamos a dar la felicitación al amigo que fue el que ganó en el bowling. Muy bien, te felicito. La verdad que muy bien, te felicito. Un poquito de suerte, no más. La próxima la mayor. Bueno, vamos a hacer el almuerzo. ¿Qué les parece? Un risotto de hongo con un lenguado que lo vamos a grillar siempre. Eso va a ser lo más fácil de todo. Y después le vamos a dar una salsita para colar y nos vamos a hacer tacos. ¿Me parece bien? Bueno, por eso sí, tu ayuda, muchachos. Cebollita. Ajo. ¿Te animás a picar? Sí, el ajo. Lo que pasa me va a quedar en las manos. No pasa nada, Fuchi. Se la va las manos antes de irte y se te va. No hay problema. Vamos a empezar. Yo voy a prender el fuego y sigo calentando acá. Lo más chiquito que fuera. No importa, muchachos. Esta es la idea de que de acá se vaya con una receta para la casa y que puedan reproducirla después. Tranqui, tranqui, sin miedo. Después le van a ir agarrando la técnica, como yo con el bowling. Ahí está. Permiso. Le voy a agarrar el aceite de oliva, vamos a poner un poquito acá para calentar. ¿Te querés ayudar, Romualdo? Sí. Tranquilo, tranquilo. Además del aceite de oliva, agrego al sartén un poquito de manteca. Mientras tanto, Fuchi le corta el ajo y gruciaga la cebolla. Bien, Fuchi. ¿Vos? Perfecto. ¿Cómo venís? ¿No te vas a ver? Corté bárbaro. Cortaste bárbaro. Va, yo te voy a dar un mordocito y también seguí picando. ¿Mordocito? Sí, pero yo me llevo esto. A ver, dámelo. Ahí está. ¿Viste que no hay que tener miedo? No, qué rico. Ahí está. Mirá qué rico. Ahí yo te voy a hacer. Lo que tenemos acá ya es un caldo de verduras que es para hacer el risotto. Bien, adentro. Tiró. Tire, tire. Sin miedo, todo. Ahí está. Ahí vamos a ir cocinando. Esto se va a empezar a cocinar. ¿Te animas a cortarme el zucchini? Ahí va. Limpiame ahí. Bien, ya está. Pero ¿qué era que le había avisado a él? Qué chiquilín. Al medio. No es necesario todo. Con medio estamos bien. ¿Con medio ya estamos? Con medio estamos bien. Lo mismo que vos. Con medio estamos bien. Sí. Hacelo en cubitos. ¿Sí? Cuidame las manitos, por favor, de pie. ¿Sí? Sí, porque vas a tener problemas. No quiero, después, alguna llamada complicada. Podés cortarlo de menos cantidad. ¿Cómo querés que corte menos cantidad? Bien, vos. Bien, vos. Ahora, Fuchi corta el morrón y Gastón el zucchini en cubo. En la olla tenemos un caldo de vegetales para hacer el risotto. Mirá, mirá cómo va quedando, ¿eh? Mirá, ya lo mirá. Va a ser que nos agarre aquella para cocinar. Sí, pero está bien. Es necesario. ¿Vamos? Adentro. La basura. Vos, Fuchi, ¿cómo venís? Notable. Yo lo voy bien. Mirá que... No importa. ¿Está bien ahí de tamaño? El box se viene después y se junta todo, ¿o no? El liquor. El liquor. Bien. No se rían, ¿eh? Por favor. Fuchi, ¿cómo venís ahí? Vengo bien, ¿eh? Te veo bien. Ahora, vamos a sacar todo lo que sea de más. Sacá todo eso. Así no te molesta. Está. ¿Te animás un poquito con la zanahoria? Si te complique la vida, ¿no? ¿Cómo es? No, igual quieres. Chiquito, sí. Lo más chiquito que puedas, pero... ¿Así o no? Eh, dale así, dale así, dale así, dale así. Dale así. Qué bien afilado que está esto. Está bien, sí, son nuevos. ¿No está? Son nuevos, sí. Muy bien. Ahí estamos. Está pronto. ¿Venimos? Venimos. Adentro. Está adentro. Creo que ahora todos sanitos, verduras, nada más, ¿no? Ahora sí. Todos sanitos. Bien. Bien, venimos, no está bien. Ahí. ¿Más? Ah, va quedando. Tres más. ¿Todo? Adentro. La zanahoria que cortó Gastón también la añadimos al sartén. Además, agrega un poquito de sal y aceite. Oh, pero no es ninguna ciencia el cocinar todo lo que... Ah, ¿viste? Tienes un secretito, Silván, que yo no te lo voy a decir todos. Vas a tener que comprar el libro después. ¿Está viste en el libro? No, 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 pero viste que en un futuro nunca se sabe lo que nos puede pasar. Nos podemos revelar todos los secretos. En un año se puede. Ahí estamos. Lo que hacemos, el arroz, para que empiece a alargar. Ah, ahí tirás el arroz. Acá el arroz. Acá hacemos así con el arroz. Ahí. Y lo mezclamos. ¿Está? Lo dejamos que levante un poquito el sabor. Que agarre el gustito de todos los vegetales que estaban ahí. Y lo vamos a empezar a cocinar con el caldo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Quiero que pase. Es facilísimo. Está facilísimo. Ya está. Después que esté cocido, ya tenemos un risotto. Con dos o tres ingredientes más, ya tenés una comida sana, rica, saludable, internacional. Y rápida. Y rápida. Pasá que hicimos todo nosotros. El Aldo no hizo nada. Sí, le pasá que explicamos todo. Pero, a ver, les tengo que... A ver, les tenía que explicar cómo era la movida. Ya colocamos el arroz en el sartén y mezclamos bien para que se combinen los sabores. Entonces, ahora le vamos agregando el caldo. El secreto de esto es que hay que ir agregándole. El caldo a medida que se consume. No hay que echarlo todo y dejar que se vacune. No. Ahí. Se va haciendo. Venga, que se consume bastante rápido. ¿Y esto qué se podría llamar una comida fredicíaca? No. No. Por ahora, por los ingredientes que tenemos acá, no. Pero al final le vamos a echar hongo shiitake. ¿Y eso qué hace? Y los hongos, viste, es como una cosa que... Dentro de los productos afrovisíacos que tenemos hoy en la mesa, tenemos los hongos shiitake. Exacto. Y tenemos el sésamo tostado. El sésamo tiene secretitos. El ajo también es uno de los ingredientes... ¿Esto es un secreto? Este es un secreto. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. ¿Vale? A ver, a ver. A ver, sí. ¡Mmm, qué rico, che! Igual te digo, la verdad no es como la comida de las madres, viste. No, no, la comida... El ajo es como si fuera mi hermano grande que ya hace años... Que aprendió la mamá y ahí está. Y comemos rico. Y bueno, viste que el pescadito, lenguado, buen filet, eso se hace rápido. Entonces cuando estemos terminando esto, es lo que vamos a empezar a hacer. Perfecto. ¿Vos cómo venís con la cultura del pescado? Bien, en Portugal tuviste que aprender a comer pescado. ¿O ya te fuiste de acá con la idea del pescado? No, yo era de anti-pescado. Y ahí empecé con el tema del pescado y el cuidado, obviamente, profesional, ¿no? ¿Qué? Era el tipo, tipo, una cosa de lo que... ¿Qué disparate? Ya sabes cómo se dice. Ah, qué rico. ¿Qué pasa que era, vos? No, esto era muy difícil. Esto no. Esto lo vamos a... Vos me vas cuidando cuando se quede sin... Tranquilo, ¿no? Ya está. No hay mucho más para hacer que lo que hay que hacer ahora. Ahora, un poquito de sal. Siempre sal. Y un poquito... Pimienta. Ah, todo lo... Sí, hace falta. ¿Está? Pimienta siempre. Esto nunca puede faltar en la cartera de la dama o en el bolsillo de coche. Poquito, ¿no? Poquito. Siempre todo poquito y vamos con algo que hay que preferirle, agregarle. Igual le digo a la gente que capaz que se piensa que nosotros no... Yo por lo menos sé cocinar algo, sé... No, ve, 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 vi que picaste, bárbaro. Piqué bien, unas buenas pizzas salen, una tortita marmolada de agua. Ah, bien. Un arrocito. Un arrocito de agua. Un panchito reventado del micro. Claro que acá no me dan para demostrar, pero bueno, tenemos que emprender. Vamos a emprender. Pero no, pero... No. Ustedes bien, están locos. Esa es calidad. Eso te sale. Eso estoy seguro que te sale. Vos tenés que ir cuidando que esto no se nos seque. ¿Ah? Pero viste que es fácil. Vas revolviendo así. Claro, el agua se va evaporando, va consumiendo... No, la va absorbiendo el arroz y un poco se evapora. Pero la mayor parte se le consume el arroz porque tiene que hidratar. Exacto. ¿Está? Entonces mirá lo que vamos a hacer. Vamos a calentar esto. ¿Lo puedo esto? ¿Eh? ¿Ya lo voy revolviendo? Sí, está revolviendo el agua y cuando veas que le falta, échale. Bien. Sin prisa, pero sin pausa. Ahí. Yo no me agarro con sales. No, tranquilo. Viste que vamos manejando bien los tiempos, ¿no? El arroz ya avanzó, le falta un poquito. Entonces vamos a llegar justo con el pescado para montar el plato y sentarnos a comer. El secret, uno de los secretos de la cocina es manejar bien los tiempos. ¿Ah? Bien. ¿Ahí le echó? Ahí, por ejemplo, le faltan una cucharadita ahí. La alemón. ¿Y tiro? Sí. Cambia la mano, ¿eh? Cuidado. No, tranquilo, tranquilo. Nadie se le quema, muchachos. Yo lo estoy cuidando. Como muchas otras veces. Como muchas otras veces. Bien. ¿Y ahora? Y ahora, nada, calentamos el sartén acá. Ahora vamos a hacer... Esperamos que levante un poquito la temperatura y ponemos el pescado. El pescadito ahí. El pescadito. Lo bueno del pescado es en un momento dejarlo que, cuando agarra un poquito el agua, con eso lo vamos a utilizar, ya que tiene, obviamente, el sabor a pescado, para hacer una salsita cítrica, con un poquito de lima y un poquito de crema. Que es lo que lo colocamos a... Te podés acompañar todo el... Qué bien, ¿verdad? Estamos completitos. Ahí lo entiendes, trátelo. Todo. ¿Le doy? Dale. Sin miedo. Si voy mal... El camarógrafo tiene calor y pide el aire acondicionado. Sí, hay que tratarlo bien. No. Son los que le dan pida a esto. Se me apagaba todo el fuego, todo. Son los que le dan la magia. ¿Qué te van a dar mal? Van a lo oculto, mirá. Mirá, nada. A la magia le ponemos unos solos. Mirá el color que tiene. Mirá cómo está. Está colorada. Los hongos también ayudan a absorber un poco de líquido, ¿no? Los hongos... También absorben. ¿No hay que cortarlo o no? Lo dejá así. Sí, ahora lo hago. No, le dejá, le dejamos bien. El arroz este, lo que tiene que tener no puede estar pasado. Tiene que estar justo. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Lo vas a probar y estás a cuenta que todavía tiene consistencia. Tiene firmes. Tienes que sentir un crunch. Como que se te pegan las muelas ahí. ¿Entre cuántos minutos estamos hablando? Aproximadamente el risotto, dependiendo de su volumen, pero entre 15 a 20 minutos lo tenés. El raso porque estás a dormir y sigas siendo solo. Hay que revolver todo el tiempo. Pero bien, ¿viste qué? Pero ya vamos 15 minutos. No, no vamos todavía. No vamos. Lo amor de... En televisión el tiempo es tirano. Me estarían haciendo así, que vaya a la tanda o algo de eso. Y venimos a notar. Ahora que el sartén calentó, agrego lenguado. Chialdo, vos que estás cocinando a tantos años. ¿Es verdad que cocinar te desestresa? Sí. Sí. Después de tantos años, dependiendo. Es una pregunta que lo pueden hacer muchas personas. La verdad no les gusta cocinar y quizás... No. En mi caso particular... En mi caso particular, la cocina obviamente me sigue encantando, pero quizás en los momentos que tengan cocina para muchísima gente, el momento que más disfrutás es el final. O sea, cuando la gente come, está bueno, todo el sacrificio vale la pena. Pero después, lo bueno es que... O lo que más me divierta a mí es cocinar para los amigos o la familia cuando van a casa. Ahí sí me... ¿A mí por qué nunca me cocina? ¿Cómo que no? Ahí te da para los amigos. Te traje a cocinar acá. Muy bien, ahora vamos a comer algo rico. Algo rico. Vamos a probar cómo viene el arroz. ¿Cómo está? Media horita más o menos. ¿Le falta un poquito? ¿Le falta un poquito? Entre media hora y... ¿Y qué pasa si a mí no me gusta esta comida, por ejemplo? Porque vos intentaste esto. Sé que te va a encantar. Sé que les va a encantar. Porque es nutritivo, saludable, exquisito y de muy alta calidad y mucha técnica de gastronomía. Qué rica. ¿Qué en espalda esta muchacha? ¿Escuchá qué? Por lo menos pongan cara de que sí, que les gusta. Si no les gusta, vemos bueno. Hay que comerlo igual, ¿no? Está bueno mirar, che, y aprender. No, pero ahora te voy a dar para que emplates, para que vos pongas en el plato. La teórica es mejor, pero práctico. Sal, como siempre. Pimienta. ¿Pimienta? Sí. Ponerle sabor. No, pa, me arriesga. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra cosa hará, por favor? Mi, 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 mi. ¿Qué más? No, ahora tenemos que esperar que se termine de cocinar el pescadito, van a llegar juntos. El pescado demora bastante. No, como demora. Porque es muy grueso. No, pero es la idea, justamente, que quede súper presentable. ¿Y en el medio se cocina? Sí, se cocina. Es conmigo pescado crudo, te digo. ¿Te gusta? ¿Tú yo no? ¿Te gustó? No. ¿No te gusta el pescado crudo? ¿El sushi, por ejemplo? El sushi, sí, me gusta. Es crudo, es crudo, por supuesto, pero si yo me gusta la forma que está preparado y todo. Ah, qué rico que esté saliendo el olor. No, el olor es espectacular. Es espectacular, ¿verdad? Ah, te estaba hablando. ¿Puedes decir que al risotto lo hiciste vos? No, no, dijiste que era el... ¿El qué? El porotito ese que está ahí. Sésamo. El sésamo, ¿qué tiene? ¿Qué ingrediente tiene? Es sésamo. ¿Es una semilla? ¿Sésamo? Sí, es una semilla. Es afrodisíaca. Es afrodisíaca. Ah, sí. Es afrodisíaca. Entre esas cosas, el brote de alfalfa, por ejemplo. Eso no lo vamos a hacer. Eso le vamos a poner, no, eso es la de colegio. Ah, me la vamos a dar un poquito de calor a la. Eso, ¿qué? ¿No le falta el aceite a eso? Ay, cuidado con la comida, tenemos que comer, por favor. ¿Es lo que hay? Un segundo. ¿No tenemos más para...? ¿Se nos acaba el programa acá? Sopla, sopla. Uy, se llevó. No, no le falta, está duro el error. No, no. No lo sé. Es parte de la técnica. Claro, pero también lo que trae el brito. No, no. Esto cantito me gusta a mí. Le pongo un poquito de crema y le damos consistencia a la salsa. Ah, bien, permita. ¿Eso es otro secreto o no? Este es otro secreto. Ah, sí. ¿Ves? Ahí está, Juan. Qué hambre que tengo. Bueno. Viste que se hace parmesano. La verdad me gustaría tener tu habilidad en esto. Parmesano. ¿A vos qué te hubiera gustado hacer si no eras cocinero? Una pregunta que... ¿Eh? Biólogo. ¿Biólogo? Biólogo, sí. ¿No sos medio raro? Sí. Tengo mi cosita, sí. Biólogo marino. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Mi ídolo era ya justo. Mira. Nada que ver. ¿De fútbol? Nada. Sí, ¿cómo está? Vale, para la pelota sabías. ¿Yo? Es otro de los secretos que... Nadie lo sabe. Que nadie lo sabe. Lo tengo oculto, pero muy oculto. Ya le pusimos los hongos y el parmesano al risotto. Y ahora un poquito de aceite para que el pescado quede con brillo. Casi, casi está. Esto está casi, ¿eh? Casi, casi. ¿Cómo es lo que te gusta? No, esto está... La tonta. ¿El risotto te quedó? Es pescable. Así, impresionante. Ya está. Ahora lo único que nos queda es esperar a que se termine el pescado. Vamos a hacer una salsita abajo. ¿Te animás a cortar el limón en medio? Sí, con el mismo cuchillo de té. Sí, sí, sí. ¿Así, no? Sí, así igual lo largo. Ahí va. Es lo que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar. Ah, limoncito. ¿Tienes otro? Esto es limoncito. Sí, dámelo. Para que no te caiga mal. Un poquito de lima. Tú, ¿eh? ¿Cómo que ves? Fuchi, revolvame el risotto ahí. Lo bueno es que viene sin semillas, porque si no tendríamos que estar sacando la semilla acá. Devolviendo un poco a la pregunta que me hizo Fuchi. ¿Vos quién quisieras ser? Si no, vos le has sido Gastón Burciaga. ¿Yo? Sí. ¿Qué quisieras ser? ¿Qué hubieras querido ser? ¿O quién ser? Yo quiero ser Torero. Torero, hay que ser valiente. ¿Qué hubieras querido ser? Torero, papá. ¿El chico soñaste con ser futbolista? Qué rico. En realidad sí, pero... ¿Nunca pensaste que iba a llegar? ¿Pero que en la vida no fuiste Torero? Yo fuiste. No, siempre me gustó... Torero. Pero yo sí. No, no. Seguí la canción. Crema. Un poquito de crema. Todo es poquito. ¿Viste que todo es su medida justa? Sí, porque qué pasa. Levantamos. Está fuchi. Vamos a apagar. Está pronto. Esto está pronto. ¿Viste que decía que le faltaba? No, no. Ya estaba pronto. Pero eso porque no me dijiste nada. Ahora. Y eso te huele. Ahí. ¿Ya está? Muy bien. Ya está casi terminado. Entonces lo que hacemos ahora es... Le damos un poquito de pimienta. Corrogramos la sal, que es importante corregirla siempre. La sal. Fijate vos ahí cómo está de sal. El cabrón necesita así a... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, rico. ¿Pero rico? ¿Pero rico? Muy bien. Muy rico. Bueno, ahora está pronto. Vamos a emplatar. Fiji, ¿te animás a...? Yo te voy pasando y vos lo vas emplatando. Por supuesto, vale. Vamos a darle una salida al chichipo y vamos a grabar. Pero yo hice que no, corté el morrón, el ajo. La idea es agarrar con la cuchara y hacer en el medio porque arriba le vamos a apoyar el pechado. En el medio. Bueno. En el medio. ¿Te animás? Cómo no. Acá vos decís... Ahí, un poquito más. Un poquito más. Es una guarnición de un pechado. Sí, porque yo la verdad tengo un hambre bárbaro. Ahí está. Ahí está. ¿Listo? Lo que cocinamos repartirlo en tres. Por supuesto. Y no va a quedar más nada. No va a quedar más. No. Antes de filmarlo, esto en la lengua del sartén te pasa. No va a ser un hambre. Ahí está. Bien. Y el otro ahí. Este capaz te quedó medio cortito, ¿no? No, sí. Pero ahora lo reparto. Tampoco se... Perfecto. No, bien. Ahí. Mirá qué rico. Sí, qué rico. Ahí. Ahí está. Ahí. Dos pescaditos. Dos pescaditos. Una porción generosa. Te quedó buenísimo esto, ¿eh? Sí. A ustedes, a ustedes. A mí no. Ahí. Aparte tiene que ser un plato tipo así... Me pasás una servilleta. ¿Eh? Tiene que estar arregladito el plato. Sí, sí. Tiene que ser lindo. Está pronto ahí. Los rollos para limpiar todo el encharse. Ahí se escucha bien. Busqueame, ¿no? Busqueame, mire, qué rico. No te gafas. Un poquito. Opa. Sésamo. Ya usamos todos los ingredientes. No nos queda nada, ¿no? El brote de alfalfa, perdón. Mirá. Ahí. Eso no lo como yo. Sí, vas a ver qué rico. Son brotes. Sí, son brotes, son ricos. Son muy nutritivos. Ahí. Ahí está. Pero mirá qué lindo que queda. No sé si se come, pero queda lindo. Nada, se come. Ahora, ahora la salsita. ¿Qué es lo que nos quedó en el fondo del plato? Ah, qué bien. Le das chaval. Ahí. Lo más rico queda ahí. Sí, esto es lo más rico. La crema, el limón, la sal, el juguito del pescado. La salsa cítrica es fundamental para añadir el sabor. Es uno de los secretos de este plato. Qué clase. No, espectacular. Está espectacular. Un aplauso para el cocinero, por favor. Y las hojitas. Algunas ahí. Para darle color. ¿Ah? Color y sabor. Perfecto. Excelente. ¿Los vamos a comer? Vamos arriba. ¿Es el suyo? Muy bien. ¿Es el suyo? Vale. Vamos para la camisa. Vamos. Ya está todo listo. Con Fuchi y Gastón nos vamos a probar el risotto de hongos con lenguado brillado. Bueno, seguimos domingueando acá con Gastón y Jorge. Jorge Gastón. Jorge, te pregunto, ¿lo más importante para vos? Para mí es la familia. Mirá, Jorge, te voy a explicar. Para proteger a la familia y los amigos, nada más importante que A1. Bueno, para estar tranquilos, el sistema de seguridad más confiable del país, A1, es el sistema líder en armas y seguridad. 0800-8491. Protegidos por A1. Muchachos, bueno, vamos a... Vamos a darle. La exquisitez que hicieron ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a probarlo a ver cómo está. Si no les gusta, igual hay que poner cara de que está bueno. Esto es inevitable. Yo soy muy del pescado. ¿Sí? Sí. No, mentira. Está repísimo. Mmm, repísimo. No, el pescado, es muy buen pescado, ¿no? El lenguado, más el valor del bife que tenía, va muy bien. Está muy bien, la verdad. ¿Vieron esa salsita ácida al final, con la lima y un poquito de crema? Le dando un sabor y le da... Le dio ese gusto a ese toquecito. A ese toque de acidez que creo para mí que todo risotto tiene que tener. Está muy bueno. Está muy bueno. La verdad. Es espectacular. Toma, tranquila, que tiene un hombro. Ese batido que le metiste ahí con la manopla, quedó. No, fue todo pura energía. Todo buen. Buena energía. Hasta que no le dijeron parar o poner, el tipo siguió. Hacen todos los deberes. Es como la receta. Chive la receta. Es como el libro del recetario de la nona. Yo creo que las cosas siempre hay que hacerlas con amor. Cuando uno las hace con amor, salen perfectas. Qué bien, mola. Qué bien, claro. Casi me quiero enojar. Qué cosa. No me vas a poner en el regoncés. No, tenés tan. Esto es liviano, ¿no? Es livianito, ¿no? Lo único que por ahí no es tan liviano es la crema. La crema. Pero porque ahora viste que la crema, son unas cucharadas. Vamos a seguir comiendo igual. Yo pregunto a ustedes mientras no caballan. No, 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 no. Bueno. Qué bestiao. El tipo de... Cortá, cortá. Gastón. Sí. Vos teniste a Montevideo de muy chiquito. Sí. Edad, 13 años. 13 años. 13 años. ¿Para dónde viniste? ¿Dónde llegaste a Montevideo? Vos sos de Artigas. Sí. ¿A mí? A vivir a Barrio Sur. Barrio Sur. ¿Y a quién tenías ahí que te esperaba? Tenía a mis dos tíos. ¿Sí? Y al tiempo se vino a vivir hermano con nosotros. Bien. Porque es muy difícil tener 13 años, llegar a tu casa y bueno, a un lugar que no conoces, que es nuevo, 13 años. Sí, sí, no, era... Un chico. Fue complicado al principio, pero bueno, era lo que yo quería, ¿no? Fue una decisión que tomé yo. A mi madre le costó mucho eso de, bueno, de que yo me venga para allá, está siendo tan chico y hasta el día de hoy. Creo que todavía le cuesta un poco. Le cuesta un poco, sí. Cuando vas no le cuesta que... No, sí, sí. Igual viene bastante seguido. ¿Sí? Yo no voy tanto por tema de tiempos. Porque tu caso es bastante seguido con varios futbolistas que tal, lo vemos hoy en día, que muchos se han consagrado o otros... Sí, yo tuve la suerte de, bueno, de tener familia acá. Mi padre también vive acá. Y bueno, eso creo que me ayudó un poco. Hay muchos juveniles que vienen y no tienen a nadie. No tienen a nadie. Sí, bueno, hoy hablábamos un poco de unos compañeros tuyos, que yo tengo la suerte de conocerlos, de Tiago Cardoso y Fabricio Busquiaso, que yo los iba a buscar para ayudar a atronar, con los que tengo una amistad tremenda. Ellos, por ejemplo, no tenían la posibilidad esa de tener familia acá y, bueno, tenían que medio que acomodarse. Vos, es muy difícil. Aparte decís, ¿dónde estudiás? ¿Qué comés? Claro. En muchos casos tienen la posibilidad de tener el club, les da dónde estudiar, les da dónde vivir, les ponen cocineros y demás. Quizá otros no. Pero bueno, vine y, bueno, tenía liceo, tenía que ir a entrenar y mis tíos, los que vivían conmigo, siguieron su vida como la venían haciendo antes. Y yo me tuve que empezar a manejar, bueno, por adaptarme a los cambios. Sí, sí. Bueno. Creo que me ayudó mucho eso de que sea así. Has tenido un crecimiento sostenido, digamos así, a nivel deportivo. Sí, sí, por suerte creo que, bueno, con trabajo, ¿no?, de ser perseverante, las cosas van saliendo. Bien. Es un logro importante, 13 años a hoy 21. 21. Ver esos años ahí en el medio, el laburo que le metiste. Sí, sí. Muchos menos años de lo que podría esperar yo, ¿no? Sí. Se dio rápido. Se dio rápido. Sí, sí. Bueno, y ahora esta pre-citación a la... Sí, esta pre-selección, la verdad que me dejó muy contento porque, bueno, es algo más que sirve para, bueno, para en un futuro capaz que sea algo más importante también. Eh, tenés un parestejo con el vasquito. Sí, primo hermano. Primo hermano del vasco. Bueno, familia futbolera. Sí, sí. Ya venía todo de esos tíos que me nombrás, esos tíos que me nombrás, ¿será el vasco? No, no, no. Otros tíos. Tío hermano del mal. De tu madre. En este caso es de tu viejo. Claro. Bien. ¿Vos, Liverpool? ¿Todas las juveniles le hiciste a Liverpool? Yo la historia de mío la conté. ¿Cuántas veces? La conté ya. Pero no, me pongo a pensar ahora porque Gastón, bueno, tiene 21 años y bueno, fue cuando me tocó ir a mí por primera vez a la selección uruguaya. Entonces, no le trae recuerdo de eso. Esa era la pregunta. ¿Dónde estabas cuando recibiste la situación? ¿O qué sentiste cuando recibiste la primera situación? Porque es una situación a una selección que iba a un mundial y que estabas ahí dentro de los... ¿Juegas de lateral, no? Sí, jugaba, jugaba, jugaba en varias posiciones. En varias posiciones. Pero no, me acuerdo. Fue el polipacético yo. No, me acuerdo, sí, me acuerdo, sí que estaba, bueno, estaba en mi casa con mi familia. La verdad me habían llamado creo que unos tíos míos y la verdad no lo podía creer en ese momento. Que avisan de acá que se comunicó, que estabas en los reservados. Exactamente, yo no lo podía creer. Un sueño creo que para todos estar en una selección mayor. En cuanto yo no había hecho nunca las juveniles. Ningún sub-15, ningún sub-15. ¿Te fuiste a los...? Me fui a los 21 años. ¿Qué es la vida de Fuchi en Portugal? Lindo lugar. Precioso. Precioso. Precioso, tenés de todo. De todo. De todo. Tenés para hacer lo que quieras. Y bueno, imaginate que la mayoría de los años míos, mi adolescencia la pasé allá. Claro. La pasé, tengo mis amigos, tengo prácticamente familia allá que tengo. Y que bueno, que hoy en día extraño también. Y bueno, ya hace un año y medio que vengo de ahí. Bueno, siempre estoy en comunicaciones con ella. ¿Plato típico o algo que te haya llamado la atención gastronómicamente de Portugal? De Portugal, querés que te diga algo... Mucho mar. El bacalao, odio el bacalao. Lo odio con el fondo de mi corazón. Los portugueses me decían, ¿cómo te vas a dar el bacalao? Hay mil y una formas de hacer bacalao. ¿Una te tiene que gustar? ¿Una te tiene que gustar? No la encontraste todavía. No la encontré, pero tenía una olera podrida el bacalao. Yo no la podía comer porque me caía mal. Imposible que no me le bacalao. Y bueno, creo que esa comida era la peor. Y bueno, lo mejor de Portugal, bueno, tenía... Tiene muchas cosas, ¿no? Las cuales siempre cuando vos nos cocinabas en la selección, que sos uno de los mejores cocineros del planeta. Te aviso que no hay más. Esto es lo que había, me dijo, si querés, Maco, bien. Me dijo que era, no, mentira. Aldo, la verdad que, bueno, que está con nosotros ya hace 10 años que lo conozco. Siempre nos ha alimentado bien y, bueno, nos conoce así de chiquita, así que yo lo aprecio un montón y, bueno. Yo no. Bueno, no importa. No importa, yo sé, yo siempre soy pegado a todos. No, nadie me quiere. No, vos sabés que sí. Yo siempre acá. Sí, vos sabés que cuando te quedás solo y se arrima el comedor. Sabés que el que está siempre en el comedor soy yo. Es verdad, sí. Y, bueno, me alegro que estés disfrutando y que estés haciendo lo que te gusta, que está buenísimo. Sí, es cocinar y con amigos. Eso es lo que... Cuando me preguntaron hoy qué es lo que más me gustaba de la cocina, era eso, cocinar con amigos, gente con la que tengo la posibilidad de trabajar, que es muy difícil a veces decir, estás trabajando y, en realidad, estás haciendo lo que te gusta, en un lugar que tiene eso, que tiene la selección. Sí, sí, sí. Que por suerte, ustedes lo han podido vivir, ¿no? Estar ahí cerca. Bueno, la mano que no fue mano más volada del mundo. No, lo que pasa es que si yo le atajaba... Se echaban a voz. Me echaban, leían a voz, salían todos los diarios, me mataban, no podían salir de la calle. Menos mal fue el Lucho y... Menos mal que fue, ¿no? Le pasó todo lo que le pasó. Pero fue tipo Matrix. La tuya fue una madre Matrix. Porque quedaste como suspendido en el aire y ahí... Y todo el mundo dijimos... Fue darle, digo... Vos sabés que estuve a punto, digo, capaz que si la toco la meto más para adentro. Menos mal que no la toqué, si no capaz que la metí bien. Menos mal. Por suerte. Menos mal, si no... Las cosas pasan por algo. Por algo pasan y... Es verdad. Pasó por el bien del club. Vos, ¿con qué endulzás? El café, el té, el jugo o lo que vayas a endulzar. Nosotros usamos Dolce Light. En este caso, Dolce Light de Stevia, que combina el sabor tradicional del azúcar con todas las propiedades de la stevia. ¿No lo probaste? Mirá. ¿Querés estar más saludable? ¿Querés estar más liviana? ¿Querés Dolce Light? Endulza cinco veces más que el azúcar con menos calorías. Con endulzante Dolce Light, menos es más. Búscalo en tu comercio preferido. Ya sabés, endulzante Dolce Light endulza cinco veces más que el azúcar y muy importante, lo encontrás en tu comercio preferido a un precio súper accesible. Endulzante Dolce Light. ¿Qué tenemos regalos de Dolce Light después para ustedes? Muchachos, pregunta ineludible. Hoy es una tarde de clásico. La gente sabe que es uno de los partidos más importantes de todos. El país está dividido. Pero creo que lo más importante de esto es esto, ¿no? Mostrar que se juega un clásico, que la rivalidad está dentro de la cancha. solamente ahí. Después afuera, no existe. Estoy bien con el mensaje, pero necesitamos... Sí, sí, bueno. Es el tiburón. Qué buenísimo. Editario. Editario. Chan, 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 chan. Bueno, tarde de clásico, mirá. ¿Cómo se encuentran para este partido? Es un partido de uno de los más esperados, ¿no? ¿Fuchi? No, la verdad es un buenísimo. No, el partido, la verdad, un clásico siempre es un clásico y gracias a Dios me tocó vivirlo y, bueno, esperemos que sea dentro de todo lo posible un clásico sin que haya nadie lesionado, ningún... Normal. Un clásico normal. Que no es mucho pedir. Que no es mucho pedir, ¿no? Y qué bueno, que están jugando los dos equipos más grandes de todos y, bueno, queremos que se haga todo bien y darle un espectáculo a la gente y que, bueno, como lo decías vos, la rivalidad está dentro de la cancha y, bueno, hay que tomarlo de esa manera. Te toca. Bueno, vos ya tuviste la oportunidad de vivir en algún clásico. Es un partido importante también, obviamente, se siente así. Creo que se vive en la semana diferente, pero... He jugado muchos clásicos en formativa y, bueno, va a ser mi segundo clásico oficial. Y, bueno, es una alegría porque lo venís pensando desde que arranca el campeonato, ¿no? Porque es un partido especial por todo lo que genera en nosotros y, bueno, en la gente, ¿no? Que está todo el mundo, todo Uruguay pendiente de ese partido en sí y, bueno, esperemos brindar un lindo espectáculo para, bueno, que la gente lo disfrute como lo vamos a disfrutar nosotros. Bien. Lo importante es esto, que se vea así, con total naturalidad, que la gente lo tiene que entender, está todo bien con el fanatismo. Obviamente, todos quieren que ganen su equipo, pero fuera de la cancha la rivalidad no existe. Así que, muchachos, muchísimas gracias por haber venido. Tengo regalos para ustedes. No, ya vine a eso. A comer y al regalo. Vamos a ver. ¿Sí? A ver. Sí, tenemos regalos. Pero antes les quiero decir que agradezco a Amo Cocinar, que es lo que nos arman de toda la parte de la cocina, nos dan los utensilios para cocinar. Y tenemos regalos de nuestros amigos de Boriska. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muy bien. Ropa para cada uno. Pueden abrir si quieren, ya vamos, que da suerte. ¿Le diste el talle o no? Sí, le dimos con el talle. Le dimos con el talle. Y nuestros amigos de Dolce Light nos trajeron también un presente para cada uno. Mirá que viene. El talle creo que le ron. Linda. Muy bien. Muy bien. A ver, esa chiquita. No, le queda. ¿Sí? ¿Queda bien? ¿Querés cambiarla? ¿Te gustó? ¿Qué pasa? Esta M. Ah, ahí está. Está bien. Está bien. Después la conozco, la chiquilina. De chiquitón. Y tenemos también un regalo de... Esto es tuyo, Fuchi. Este es tuyo, Gastón. Y tenemos un regalo de Diego, que es el dueño de acá, del local. De Gluck. Vamos, Diego. Diego. Ahí. Muchas gracias por venir. Ha sido un placer. Lo que es este corte es muy bienvenido acá en Gluck, en Catarretas. Y bueno, quería, como parte del lugar, es un restaurante dedicado al arte, decirse acá un pequeño presente. Vinculado con la cocina también. Ahí está la cocina. Es una bala. Muchas gracias. Y bueno, para vos, Fuchi, es algo que espero que sigamos el buen camino. Es algo representativo que... Muchísimas gracias. Espero que lo disfruten y no están todos invitados. Como siempre, vamos a darles un regalo por una cena para que... Si es para dos, vengo con ustedes. Sí, bueno, muchísimas gracias. Si es para dos, vengo con ustedes. La verdad, un placer venir acá con ustedes y bueno... Aparte, es muy lindo el lugar. Lindo el lugar. Muy lindo el lugar. La verdad, recomendable. Un restaurante con un bowling. Les esperamos cuando busquen. Jugamos súper bien con bowling. Así que son los invitados. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles a todos que editaron todo, para que nadie quiera el más chico. Bueno, muchachos, muchas gracias por todo. Y a los amigos les digo, vayan a la cancha hoy, tranquilos, disfruten. Y nos vemos el próximo domingo y seguimos almorzando juntos. Hasta luego. Muchas gracias. Ya hicimos la previa. Cocinamos y nos divertimos. Falta poco para que arranque un nuevo clásico y esperamos que los manchas y los bolsos juntos puedan disfrutar en familia y en paz. Los espero el próximo domingo, el mediodía, para seguir almorzando juntos. ¡Ahhh! ¡Hoo-hoo!